Dicen que no existes, que no eres realidad Pero estás orando dentro de mí una vez más Horas estupendas de amor sin realidad Y te siento más y más Dicen que no existes, que no eres realidad Pero estás orando dentro de mí una vez más Horas estupendas de amor sin realidad Y te siento más y más Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Y adorarte más y más Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Quiero adorarte más y más Dicen que no existes, que no eres realidad Pero estás orando dentro de mí una vez más Horas estupendas de amor sin realidad Y te siento más y más Dicen que no existes, que no eres realidad Quiero estar vibrando dentro de mí una vez más Horas estupendas de amor sin realidad Y te siento más y más Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Y adorarte más y más Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Y adorarte más y más Déjame llenar tu trono de adoración Déjame llenar tu trono de adoración Quiero adorar postrado en tu presencia Y adorarte más y más Déjame llenar tu trono de alabanza Déjame llenar tu trono de adoración Déjame adorar, mostrado en tu presencia y adorarte más y más Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas a mí, sientes lo mismo que yo Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas a mí, sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está ilumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánime, estaban todos unánime Y desde el cielo, y desde el cielo Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, lléname tu amor Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas a mí, sientes lo mismo que yo Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas a mí, sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está derramando en la casa de Dios Estaban todos unánime, estaban todos unánime Y desde el cielo, y desde el cielo Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, lléname tu amor Yo siento que Cristo está llenándome de poder Yo siento que Cristo está llenándome de poder Yo siento que Cristo está Exaltaré tu nombre, exaltaré tu nombre Y en ese nombre hay, en ese nombre hay Jesús, 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 Jesús Besos, 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 besos Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Y cuando Elías clamó a su Dios, se quemó la leña, se quemó el jordero Espíritu Santo bajando del cielo, se quemó la leña, se quemó el jordero Espíritu Santo bajando del cielo Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Y cuando Elías clamó a su Dios, se quemó la leña, se quemó el jordero Espíritu Santo bajando del cielo Se quemó la leña, se quemó el jordero Espíritu Santo bajando del cielo Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder de Salvador El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Si amarte significa entregarse a ti Si amarte significa no volver atrás Si amarte es negarse a sí mismo Si amarte es sentir tu exceso paz Quiero amarte es sentir la paz excelsa de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en tu gloria y honor Que tu presencia me inumbre Que tu gloria me alumbre el corazón Y que nada se interpreta No, ni estorbe esta bella relación Mi vida sin tu amor Solo miseria fue Jamás felicidad En el mundo encontré Más al venir a ti Todo cambió mi Jesús Pues encontré tu amor Y tu perdón Yo quiero amarte es sentir la paz excelsa de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en tu gloria y honor Que tu presencia me inumbre Que tu gloria me inumbre el corazón Y que nada se interponga No, ni estorbe esta bella relación Yo quiero amarte Señor Y sentir la paz excelsa de tu amor Y sentir la paz excelsa de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en tu gloria y honor Que tu presencia me inumbre Que tu gloria me alumbre el corazón Y que nada se interponga No, ni estorbe esta bella relación No, ni estorbe esta bella relación No, ni estorbe esta bella relación Oh, qué alegría llegó el Pentecostés No, ni estorbe esta bella No, ni estorbe esta bella relación 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 Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Juego, fuego, la iglesia pide fuego Juego, fuego, la iglesia pide fuego O hermano querido, pídelo tú también O hermano querido, pídelo tú también Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo a la paz, tengo a la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo a la paz, tengo a la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo estoy contento porque ni tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo a la paz, tengo a la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo a la paz, tengo a la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy En Jesucristo yo encontré la nueva vida La vida eterna que solo Él te puede dar Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo a la paz, tengo a la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo a la paz, tengo a la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy La sangre de Cristo limpio mi corazón La sangre de Cristo limpio mi corazón La sangre de Cristo limpio mi corazón Acude a la sangre que en ella hay salvación Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Derrama en nosotros el fuego de tu amor Para que seamos la luz de la nación Derrama en nosotros el fuego de tu amor Para que seamos la luz de la nación Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador La sangre de Cristo limpio mi corazón Acude a la sangre que en ella hay salvación La sangre de Cristo limpio mi corazón Acude a la sangre que en ella hay salvación Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Gloria al nombre de mi Señor Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Derrama en nosotros el fuego de tu amor Para que seamos la luz de la nación Derrama en nosotros el fuego de tu amor Para que seamos la luz de la nación Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Gloria al nombre de mi Señor Él es quien perdona al pecador Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namá Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namá Y si tú vienes a las aguas Las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas Las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namá Las aguas Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namá Y si tú vienes a las aguas Las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas Las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Jordán Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo el que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo el que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a venir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Espíritu de Dios, descienda sobre mí Y dame más poder para poder vencer Espíritu de Dios, descienda sobre mí Y dame más poder para poder vencer Ay, yo sé que Cristo viene, y espero su venida Yo sé que Cristo viene, y espero su venida Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Espíritu de Dios, con él, enEL Espíritu de Dios, descienda sobre mí Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder para poder vencer Ay, yo sé que Cristo viene, y espero su venida Ay, yo sé que Cristo viene, y espero su venida Y el que se prepara, pones irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando 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 Todavía el Señor está buscando Un adorador, un adorador Que levante su voz y abra sus labios Y glorifique a Dios, y glorifique a Dios Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad El Padre busca un adorador Todavía el Señor está buscando Un adorador, un adorador Un adorador Y levante su voz y abra sus labios Y glorifique a Dios, y glorifique a Dios Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Que le alabe, que le adoran Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad El Padre busca un adorador Todavía el Padre busca un adorador Todavía el Padre busca un adorador Que le alabe, que le alabe, que le adore En espíritu y en espíritu y en espíritu y en verdad El Padre busca un adorador El Padre busca un adorador El Padre busca un adorador En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder En el nombre de Jesús En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder En el nombre de Jesús Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús, si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. En esta hora sus hijos cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. En esta hora sus hijos cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. En esta hora sus hijos cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. En esta hora sus hijos cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día del Señor, un nuevo día, un nuevo día del Señor. Día de alegría y gozo, de victoria y bendición, caminando de la mano, de la mano del Señor. Día de alegría y gozo, de victoria y bendición, caminando de la mano, de la mano del Señor. Caminando de la mano, de la mano del Señor. Caminando de la mano, de la mano del Señor. Caminando de la mano, caminando de la mano, de la mano del Señor. Hermosa historia de amor, la que apenas me contaron, jamás escuché de alguien estar tan enamorado. Jamás escuché de alguien estar tan enamorado Era un príncipe heredero y ella era una milramera Pero él le ofreció su reino si ella le correspondiera Pero él le ofreció su reino si ella le correspondiera Por su gran amor, por su gran amor Y le dio su gloria y vino a su amada a redimir Por amor a ti, por amor a mí Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Le escribió un libro de amor y ella no quiso escucharle Se vicio de pecador para su amor demostrarle Se vicio de pecador para su amor demostrarle Con sus falsos pretendientes estaba comprometida Pero él vino a rescatarla aunque le costó su vida Pero él vino a rescatarla aunque le costó su vida Por su gran amor, por su gran amor Él dejó su gran amor, por su gran amor, por su gran amor Él dejó su gloria y vino a su amada a redimir Por amor a ti, por amor a mí Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia y vino a morir Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompan las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompan las cadenas Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompan las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompan las cadenas Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena Digno de gloria y de alabanza y digno de honores ser Digno de gloria y de alabanza y digno de honores ser Me ha redimido con su sangre sin su espíritu vive en mí Digno de gloria y de alabanza y digno de honores ser Digno de gloria y de alabanza y digno de honores ser Digno de gloria y de alabanza y digno de honores ser Digno de gloria y de alabanza y digno de honores ser Me ha redimido con su sangre sin su espíritu vive en mí Digno de gloria y de alabanza y digno de honores ser Digno de gloria y de alabanza y digno de honores ser Pulsantes los abrojos del camino nos vienen fe y gozo a confirmar Y enseñan de este modo al peregrino, que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en celdas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiarán La cruda tentación nos aprovecha, nos hace por el cielo suspirar Quisiera el alma nuestra abrirse brecha, y triunfante a la cumbre remontar Si en celdas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará Si en celdas escarpadas tú estás, no temas que el Señor en rosas todas cambiarán Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará Que importa que hayan siempre adversidades, la mano del Señor nos sostendrá Si en celdas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará Si en celdas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará En el poder de Dios hay eficacia, para llevar la cruz con humildad Dios dice que me bastará su gracia En prueba y en la cruel necesidad Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te das finas El Señor en rosas todas cambiará Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te das finas El Señor en rosas todas cambiará Si el mundo en vez de rosas te das finas Si el mundo en vez de rosas te das finas El Señor en rosas todas cambiará Vamos a adorar al Rey Vamos a adorar al Rey Vamos todos a adorar al Rey Vamos todos a adorar al Rey Vamos todos a adorar al Rey Todas rodillas se doblarán 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 Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Señor Y exaltaré tu nombre, exaltaré tu nombre, y en ese nombre hay, y en ese nombre hay, y en ese nombre hay, y en ese nombre es, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Y en ese nombre hay Y en ese nombre hay Y ese nombre es Y ese nombre es Jesús ¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hacia la iglesia subir No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hacia la iglesia subir ¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo ¡Oh, qué alegría! ¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés No hay tristeza que aguante No hay tristeza que aguante No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir ¡Oh, qué alegría! El fuego santo cayendo El fuego santo cayendo ¡Oh, qué alegría! Todo tiene que salir ¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés Todo tiene que salir Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hacia la iglesia a subir He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Cristo adelante, el mundo atrás de mí Cristo adelante, el mundo atrás de mí Cristo adelante, el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Cristo adelante, el mundo atrás de mí Cristo adelante, el mundo atrás de mí, Cristo adelante, el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón, ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo, seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Cuando el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo, seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo, no miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar, donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde su amor, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo, seguiré a mi Jesús Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Namán Y si tú vienes a las aguas, las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas, las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Namán Y si tú vienes a las aguas, las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas, las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar Miles y almas cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro formará Cantarán del dulce amor que hasta el cielo los llevó Y el cantar del coro aquel no tiene igual Cuando aquel gran coro empiece a ya cantar al Rey Jesús O cuando dulces melodías sonarán al Rey Jesús Por millones cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro Por millones cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro No habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro, cantaremos al precioso salvado Señor y Rey Cuando aquel gran coro empiece a ya cantar al Rey Jesús Oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús Oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús Oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús Por millones cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro No habrán prueba ni tristeza ni cruel lloro, cantaremos al precioso salvado Señor y Rey Claras voces sonarán al Rey Jesús Claras voces sonarán, todos fieles cantarán la victoria ya obtenida sobre el mar Ningún ángel se unirá, solamente escuchará y aleluya todo el cielo llenará Cuando aquel gran coro empiece a ya cantar al Rey Jesús Oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús Oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús Por millones cantarán en aquel coro, habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro, cantaremos al precioso salvado Señor y Rey Cuando aquel gran coro empiece a ya cantar al Rey Jesús Oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús Por millones cantarán en aquel coro, no habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro, cantaremos al precioso salvado Señor y Rey Notas tristes no tendrán Notas tristes no tendrán sino melodías sin par, cada acorde a sus hosanas al cantar Será siempre su canción, será siempre su canción alabando al Redentor ¡Aleluya! ¡Aleluya nuestro Rey tributo dar! Cuando aquel gran coro, cuando aquel gran coro empiece a ya cantar al Rey Jesús Oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús Por millones cantarán en aquel coro, no habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro, cantaremos al precioso salvado Señor y Rey Cuando aquel gran coro, cuando aquel gran coro empiece a ya cantar al Rey Jesús Oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús Por millones cantarán en aquel coro, no habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro, cantaremos al precioso salvado Señor y Rey Jesús ¡Sol salvador Señor y Rey! El nombre de Jesús Dios por Él El nombre de Jesús Victoria a Él Levanta a besar El nombre de Jesús Sublime es El nombre de Jesús Jesús por Él El nombre de Jesús Victoria a Él El nombre de Jesús Levanta a besar El nombre de Jesús Sublime es Yo le canto Y le alabo Yo le salto Y le adoro Porque el nombre de Jesús Es poder Yo le canto Y le alabo Yo le salto Y le adoro Porque el nombre de Jesús Es poder El nombre de Jesús Es poder El nombre de Jesús Victoria a Él El nombre de Jesús Levanta a besar El nombre de Jesús Sublime es El nombre de Jesús Su victoria a Él El nombre de Jesús Levanta a besar Levanta a besar El nombre de Jesús Jesús es poder Yo le canto Y le alabo Yo le salto Y le adoro Porque el nombre de Jesús Es poder Grande es el Señor Creador del Universo Canta y danza El Rey que viene pronto Qué felicidad El corazón nos llena Grande es el Señor Grande es el Señor Creador del Universo Canta y danza El Rey que viene pronto Qué felicidad El corazón nos llena Grande es el Señor Oh, oh, oh Osana al Altísimo Oh, oh, oh Osana al Altísimo Oh, oh, oh Osana al Altísimo Grande es el Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Osana al Altísimo Oh, oh, oh Osana al Altísimo Oh, oh, oh Osana al Altísimo Grande es el Señor Grande es el Señor Creador del Universo Canta y danza El Rey que viene pronto Qué felicidad El corazón nos llena Grande es el Señor Grande es el Señor Creador del Universo Canta y danza El Rey que viene pronto Qué felicidad El corazón nos llena Grande es el Señor Oh, oh, oh Osana al Altísimo Oh, oh, oh Osana al Altísimo Oh, oh, oh Osana al Altísimo Grande es el Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Osana al Altísimo Oh, oh, oh Osana al Altísimo Oh, oh, oh Osana al Altísimo Grande es el Señor Oh, 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 oh Señor No hay palabras que pueda Describir tu grandeza O tu infinito amor Oh, 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 oh Los cielos Están llenos de ti Y el mar Habla de tus progresas No hay, no hay hombre que pueda Describir la grandeza De tu reino, Señor Porque es tan grande tu gloria Que no hay hombre que te vea y viva Jehová Recibe de tu siervo Esa humilde alabanza Que cantó para ti Jesús Sé mi luz y mi guía Y aquí sé El aire que respiro Los cielos Están llenos de ti Están llenos de ti Y el mar Habla de tus progresas Jehová Revienta las cadenas Bendice tu pueblo Bendice tu pueblo Y por alabanzas y gloria Y unidos Alabemos a Dios Y unidos Alabemos a Dios Y unidos Alabemos a Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo que va a venir Poderosos en nuestro Dios Poderosos en nuestro Dios Poderosos en nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios